Son los seguidos de Francisco Máñez, Macario Gómez. ¿Estás hacia dónde está yendo? Como Tulum ya está tan caro, pues todo el desarrollo está yendo para allá. Y la idea es ordenarlo. Oye, ¿estás viendo también lo de la indemnización pendiente de los generales? No, 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 ¿qué tal si no? Tenemos un área especialista clínicamente que está en el sistema. ¿No sabes cómo va? Es conozco. Ahí sí, no me he metido nada, nada, nada. Yo veo las reubicaciones de viviendas que se sacan con agua, 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 con agua. Tampoco. Eso lo está viendo el equipo de Raúl Bermúdez. ¿No sabes cómo va? Quédate, creo, no, 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 no me he metido nada en el suprano. Yo ahorita he estado más viendo temas de otros estados. En Peche, en Chiapas, acá también es el tema de los árboles. Pero las reubicaciones, como son temas sensibles, tenemos equipos especializados en este tema. Y en cuanto a mi colación con las organizaciones sociales, ¿qué ha hecho, digamos, en este tramo? Estamos constituyendo un proyecto que va a ser nuestra estrategia de información con OSC, que es el Observatorio Público Tren Maya. Este observatorio lo que busca es crear una estructura organizacional eficaz, eficiente, que facilite el diálogo, el compartir información, el colaborar con la sociedad civil organizada. Y no nada más sociedad civil organizada, también iniciativa privada, también academia. Pero la idea es crear como este vehículo que facilite esa colaboración entre un proyecto tan grande como es el Tren Maya y las diferentes localidades por donde va a pasar. Entonces, tú imagínate un gran observatorio regional para los cinco estados, para toda la península, dividido en cinco grandes capítulos. El Observatorio de Yucatán, el Observatorio de Quintana Roo, el Campeche, el Tabasco y el Chiapas. ¿Y aquí quién lo va a confirmar? Y cada uno de esos capítulos estatales tiene comités, ¿no? El Comité Cancún, el Comité Tulum, el Comité Puerto Morelos, ¿no? Entonces, ahorita estamos apenas en la etapa de diseño de este proyecto. Eso es algo que, pues, normalmente saldría de la ciudadanía. Los observatorios ciudadanos o los observatorios públicos muchas veces son iniciativas ciudadanas. Entonces, no ha salido, no ha sido el caso. Aquí realmente fue una propuesta de Fonatur hacia la ciudadanía. Estamos empezando con un proyecto piloto en Tulum, ¿no? Ahí vamos. La idea es, pues, ver cómo nos va funcionando, involucrar a la ciudadanía. Como yo le digo a la gente de la sociedad civil, el éxito del observatorio va a ser en el momento que Fonatur se pueda salir y camine solito. O sea, de los cinco, de los once comités, ¿sólo se está conformando apenas uno? Ahorita estamos en el piloto, que es Tulum. Ya cuando Tulum funcione, escalaríamos a Puerto Morelos, Playa del Carmen, Carriopuerto, Bajalar. ¿El capítulo de Quintana Roo ya está conformado? No, estamos apenas en piloto con Tulum. ¿Cuánto tiempo les llevaría para conformar todo? ¿Cuánto tiempo les llevaría para conformar todo? Todos los cinco estados, pues, va a ser durante todo el sexenio. Sí, es un proyecto bastante ambicioso. ¿Cuánto tiempo les llevaría para conformar todo este comité? El observatorio. Es observatorio público ciudadano. Pues, mira, realmente depende mucho del involucramiento de la sociedad civil. Nosotros estamos proponiendo una estructura donde cada comité de cada localidad, digamos el de Tulum en este caso, pues, tenga diferentes líneas estratégicas, ¿no? Una línea ambiental, una línea cultural, una línea económica, una línea comunitaria, una línea de transparencia, comunicación. Pero realmente la propuesta es que sea muy autoorganizativo por parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, que la misma ciudadanía pueda proponer, porque obviamente no les interesa observar las mismas cosas a un observatorio, vamos a decir, de Escárcega que de Tulum, ¿no? Cada región tiene sus particularidades. Entonces, por eso es bien importante que la sociedad civil les interese, que el proyecto se sumen y que ellos solitos se vayan autoorganizando para que realmente podamos hacer una colaboración correcta entre gobierno y ciudadanía, ¿no? No existen realmente... Bueno, no, aquí me retracto. Sí existen instrumentos muy buenos, ¿no? Aquí en Cancún tenemos la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, por ejemplo, que ha dado buenos resultados. Entonces, tenemos que ir conformando más instrumentos de colaboración y vinculación entre gobierno y sociedad. Y, pues, esta es una propuesta que traemos desde la gerencia y vinculación con organizaciones de la sociedad civil de Fonatur. ¿Tú me permiten el tema con los hoteleros sobre las quejas, bueno, la preocupación de que va de retrasos? No, esa parte la ve cada equipo territorial. Acuérdate, yo pertenezco a Fonatur Oficinas Centrales. Aunque estoy basado acá en Cancún, realmente yo atiendo a los cinco estados. Cada tramo tiene a su propio equipo territorial. En el caso Cancún-Tulum, pues, lo conocen, el licenciado Raúl Bermúdez. Y cada equipo territorial lleva la relación con los empresarios. Y, pues, también mucho nuestro director general. ¿En el caso de Quintana Roo ya convocaron a organismos favoritos de la Ciudad de Unión para precisamente participar en el observatorio? Sí, ya tuvimos nuestras primeras reuniones en Tulum. Como te decía, Tulum está siendo nuestro piloto, nuestro experimento, ¿no? Porque todavía no, todavía no empezamos nada. Oye, sé que tampoco te toca directamente, pero ya se habían licitado varias estaciones del Tren Maya para Quintana Roo y ninguna ha avanzado. Desconozco también, ese es el área de estaciones del Tren Maya. ¿En Canpeche tu nombre y cargo? ¿Mi nombre y cargo? Sí, por favor. Soy Pablo Cariaga. Soy gerente de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Ok. ¿Están trabajando sobre las situaciones o las zonas irregulares? Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros en la señal de Cancún Chanel. Estamos ubicados en la avenida Bonampak, con la avenida José García de la Torre. José García de la Torre, aquí en Cancún, Quintana Roo, transmitiendo en vivo desde el Caribe Mexicano para el Mundo, donde están dando informes por parte de Fonatur Cancún. Hace unos momentos y luego tenemos la nota aparte sobre el rescate y reubicación de árboles de otros lugares que vinieron a replantar aquí en esta avenida de la Bonampak. Pues lo que dicen que va a beneficiar a los corredores, a los turistas que vengan por este paseo. Si Alex, nuestro camarógrafo, nos da una reseña de este corredor. Y como vieron, acabamos de entrevistar a este funcionario de Fonatur, quien es el vínculo de la sociedad civil con el proyecto del Tren Maya, donde acaba de decir, bueno, que están en contacto con la sociedad civil para explicarles en qué consiste el proyecto, que estén enterados, cuáles son los avances. Y bueno, esperemos que sea de beneficio. Nosotros nos despedimos, nos vemos en otra transmisión. Que tenga un lindo día aquí en pleno rayo del sol, esperando que Grace llegue, tome todas sus precauciones. También tendremos otros reportes sobre la situación de Grace en las costas de Quintana Roo. Afortunadamente, pues ya bajó la intensidad de acuerdo al último reporte que dio el gobernador del estado. Nos vemos. Hasta la próxima.